En este video vamos a hablar sobre la extensión de la vigencia de células de identidad para extranjeros la medida que entró en vigencia a través del decreto número 34 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile ¿Qué es lo que dice este decreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Decreto 34 del 2020 que extiende vigencia de células de identidad para extranjeros conforme se indica Lo vamos a leer En la segunda página se indica Decreto Artículo primero Extiéndase la vigencia de las células de identidad para extranjeros siempre que hubiese sido ingresada a trámite una solicitud de cambio o prórroga de visación de residente o permiso de permanencia definitiva ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o una gobernación provincial según se indica a continuación Letra A Hasta el 31 de diciembre del 2020 Aquellas células de identidad para extranjeros vencidas durante el año 2019 Letra B Por el plazo de un año a contar de la fecha del vencimiento a las células de identidad para extranjeros que hayan expirado o expiren durante el año 2020 Para efectos de comprobar la vigencia de las células de identidad para extranjeros La circunstancia de haberse ingresado a trámite una solicitud de cambio o prórroga de visación de residente o permiso de permanencia definitiva se acreditará ante otros particulares o ante organismos públicos mediante los comprobantes que proporcionen las autoridades mencionadas en el inciso primero de este artículo Es decir, ante el Departamento de Extranjería y Migración o ante la gobernación provincial respectiva Por último, el artículo segundo dice Las células de identidad cuya vigencia se hubiese extendido en virtud del presente decreto servirán para acreditar la identidad del extranjero en territorio nacional y podrán ser utilizadas por sus titulares en diligencias, trámites y gestiones que requieran la exhibición de este documento Entonces, luego de haber leído el decreto tenemos que seguir cumpliendo con tres requisitos para beneficiarse de esta medida que es la extensión de la célula de identidad para extranjera El primer requisito es haber solicitado el cambio de visa la prórroga de visa o la permanencia definitiva El segundo, que la solicitud de cambio de visa prórroga de visa o permanencia definitiva haya sido acogida a trámite Y el tercero, que la célula de identidad haya vencido durante el año 2019 o que haya expirado o expire durante el año 2020 En la práctica, para poder acreditar que uno se encuentra tramitando el cambio o prórroga de visa se debe presentar el documento que estamos viendo en pantalla que tiene como nombre solicitud de visa en trámite y que es un documento generado por el Departamento de Extranjera y Inmigración luego de recibir la solicitud de cambio de visa o de prórroga de visa y de verificar que se han acompañado los documentos necesarios o requeridos para poder obtener ese cambio o prórroga de visa Este documento se envía por carta certificada al domicilio señalado en la solicitud y también puede ser descargado a través del sistema de autoconsulta del Departamento de Extranjera y Inmigración que es consultas.extranjeria.gov.cl Junto con este documento que estamos viendo en pantalla y al momento de acogerse a trámite de una solicitud se emite esta resolución también y en la cual se hace presente que se está residiendo regularmente en el país durante la tramitación de la visa En el caso de la permanencia definitiva de la solicitud de permanencia definitiva se puede acreditar el encontrarse en trámite de una solicitud de permanencia definitiva con el documento que estamos viendo en pantalla Este documento que lleva por nombre de solicitud de permanencia definitiva en trámite es generado automáticamente luego de enviar o presentar la solicitud de permanencia definitiva Este documento tiene una validez o vigencia de 6 meses y puede ser extendida o prorrogada en línea a través de trámites.extranjeria.gov.cl al igual que la solicitud de visa en trámite No cuenta con un documento válido para aprobar que se encuentra en trámite de una solicitud de cambio de visa o prórroga de visa el comprobante de correo emitido por Correos de Chile al momento de enviar la solicitud Este comprobante solamente sirve para acreditar que se ha realizado una solicitud ya sea de cambio o prórroga de visa por correo y que se ha enviado al Correo Central de Santiago al Correo Central de Antofagasta o a la Gobernación Provincial respectiva En ningún caso prueba el estar en trámite Así nos encontramos con dos casos El primero, con una solicitud de cambio de visa prórroga de visa o permanencia definitiva en trámite acreditados mediante los documentos que vimos anteriormente y una cédula de identidad vencida durante 2019 En este caso, la vigencia de la cédula de identidad se extiende hasta el 31 de diciembre del 2020 El segundo caso En caso de encontrarse con una solicitud de cambio de visa prórroga de visa o permanencia definitiva en trámite acreditado según los documentos que vimos anteriormente y la cédula de identidad vencida durante el año 2020 La vigencia de la cédula de identidad se extiende por el plazo de un año a contar de la fecha del vencimiento de la cédula Por ejemplo, si la fecha de vencimiento es el 3 de abril del 2020 Esta será válida o la nueva fecha de vencimiento será el 3 de abril del 2021 Por último, algunas preguntas frecuentes La primera ¿El decreto extiende la visa por un año? No El decreto extiende la vigencia por un año de la cédula de identidad del plástico No la visa y solo para aquellos a los cuales haya vencido la cédula durante el año 2020 y hasta el 31 de diciembre del 2020 para las cédulas vencidas durante el 2019 La extensión se aplica a todos aquellos que solicitaron una prórroga de visa de residencia cambio de visa o permanencia definitiva que se encuentren en trámite antes de que se venciera la cédula de identidad Pero igualmente se debe seguir esperando la respuesta de la solicitud en trámite por parte del Departamento de Extranjidad y Inmigración ¿Hay que ir al registro civil por una nueva cédula plástica? No La razón por la cual se dictó el decreto es para evitar precisamente nuevos contagios producto de la concurrencia masiva de personas al registro civil El concurrido a las oficinas del registro civil para solicitar una nueva cédula iría en contra del espíritu del decreto Si se vence una cédula en dos meses, por ejemplo ¿Con este decreto ya no se debe presentar la solicitud de prórroga de visa cambio de visa o permanencia definitiva? ¿Ya que se extenderá por un año? No La legislación de extranjería no ha sido modificada por lo que se debe presentar la solicitud de prórroga de visa cambio de visa o permanencia definitiva antes del vencimiento de la cédula de identidad Cabe recordar que las solicitudes de prórroga de visa o de permanencia definitiva deben realizarse dentro de los últimos 90 días de vigencia de la visa ¿Qué pasa si perdiste tu cédula de identidad vencida? Lamentablemente, el registro civil no expide cédulas en este caso Se debe continuar el trámite ante el Departamento de Extranjería y Inmigración con el comprobante de solicitud de visa en trámite que entregado asegura el estar residiendo regularmente en Chile mientras se resuelve la solicitud por parte del Departamento de Extranjería ¿A quién no beneficia este decreto? A cédulas vencidas antes del 1 de enero del 2019 y a extranjeros cuya solicitud de visa de residencia cambio de visa de residencia o de permanencia definitiva no se encuentran en trámite es decir que no ingresaron su solicitud de cambio de visa prórroga de visa o permanencia definitiva antes de que se venciera su cédula de identidad en 2019 y 2020 Si se posee una cédula de identidad vencida del 2019 o 2020 y no se ingresó la solicitud para renovar la visa y ahora se cuenta con los documentos para hacerlo se debe calcular y pagar multa y después enviar la solicitud a extranjería para que sea acogida a trámite y ser beneficiado por la medida de extensión de la cédula de identidad vencida ¿Este decreto aplica para renovar la cédula temporaria como solicitante de refugio? No Los solicitantes de refugio poseen una legislación diferente a la de extranjería Por último Si te encuentras fuera del país y eres solicitante de una visa en trámite ¿Puedes ingresar con tu cédula de vencida? Si, siempre que presentes tu cédula de identidad vencida junto con tu pasaporte y alguno de los comprobantes de solicitud de visa en trámite carta acogida a trámite el formulario el comprobante de permanencia definitiva en trámite o carta de aprobación de la visa a la aerolínea y a las autoridades minatorias de ambos países ¡Gracias! 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 ¡Gracias!